Viene una solista, ella es de la Argentina, va a cantar You and I, el término que pertenece a E.I. Ella es Victoria, adelante. Viene una solista, ella es de la Argentina, va a cantar Univisisisisis de la Argentina, va a cantar No puedo hablar de nada No puedo hablar de nada Deberto, te no me llaman de tu nene De un bar, de un bar, de un bar ¡Ve me la, de un bar, de un bar Te mandamos, te le damos ¿Puedo decir? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!